Entonces, vamos a empezar a la clase número 7, la última clase para que den su parcial. Justamente esta clase es de laboratorios líquidos y corporales, tanto vamos a ver líquido pleural, acítico y articular. Entonces vamos a comenzar la clase. Entonces, la tabla de contenidos. Esta clase va a tener, vamos a dividirlo en cuatro, vamos a ver generalidades, que es en sí todos los líquidos corporales, cuál es su fisiopatología y vamos a comprender un poco más para que puedan entender lo demás. Y vamos a ver líquidos peritoneales, líquido pleural diré, vamos a ver los criterios del AI, que eso sí deben de aprenderse los sí o sí, y vamos a ver los líquidos peritoneales y líquido sinovial por último. Ahora vamos a empezar con generalidades. En la parte de generalidades, aquí está. Ahora sí, en la parte de generalidades, ustedes van a observar que nosotros tenemos que tenemos aquí, ya, el líquido, en generalidades, líquido ceroso es igual al líquido corporal que deriva de un ultrafiltrado del plasma. Y nosotros lo vamos a encontrar en las capas de líquido conjuntivo, está entre las membranas cerosas que están en las capas de líquido conjuntivo, capilares, vasos linfáticos, células mesoteliales. Y es ceroso porque su composición es similar al suero. Entonces, esto es como similar al suero. Y nosotros lo vamos a encontrar, este líquido entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Ustedes saben que la parte visceral es lo que en sí, aquí está, para que lo puedan ver mejor. Esta parte es lo que está cubriendo acá, dice, el vaso. Entonces, la parte visceral en sí cubre a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Es esta, es como una capita que cubre el órgano. Luego está la parte peritoneal, que esto lo que hace es recubre, pero la parte de la cavidad corporal de nuestro cuerpo. Entonces, los líquidos corporales están tanto entre el peritoneo visceral y entre el peritoneo parietal. En ahí están, son este líquido, como vean acá, color azul. Este sería el líquido, los líquidos corporales. Luego, pasamos a la... Ya, estos líquidos corporales tienen fuerzas, que son las... Bueno, dentro, existe una clase, unas fuerzas, que son las fuerzas de Starling, que, bueno, son la fuerza oncótica, la presión oncótica y la presión hidrostática. La presión oncótica, ¿qué es? La presión oncótica es la fuerza que ejerce el líquido en una pared determinada. Es la fuerza que ejerce a la pared. En cambio, la hidrostática es la fuerza que ejerce el líquido en una pared. Entonces, no, diré, la hidrostática es eso. La oncótica es la fuerza que ejerce las proteínas del líquido para mantener el agua u otros solutos entre el espacio intravascular. Entonces, la fuerza, primero la fuerza hidrostática, que es la fuerza que ejerce el líquido en una determinada pared, como acá ven. Y la oncótica, o también llamada osmótica, es la fuerza que ejerce las proteínas para contener el agua o los solutos que existen en el espacio intravascular. Para que no se extravase y así haya justamente los derrames y todo eso. Entonces, las fuerzas de Starling son cuatro, como ya les dije, a la presión hidrostática capilar, oncótica capilar, la hidrostática intersticial y la oncótica intersticial. La presión coloidosmótica, que sí es la presión oncótica del plasma, está determinada por las concentraciones de las proteínas séricas. Y ustedes deben saber que estas fuerzas que ya les expliqué, tanto la oncótica como la hidrostática, influyen tanto en el intercambio de líquidos intra y extracelulares. Aquí está. Eso tienen que saber. Entonces, hay dos fuerzas, tanto la oncótica como la hidrostática. Y nosotros vamos a observar que el líquido ceroso, que es similar al suero, está entre la capa visceral y parietal de nuestro cuerpo. Aquí está. Esta parte lo van a entender más sobre las presiones, para que pueda entender también la parte de exudado y extrasudado. Ya. En la presión hidrostática. La presión que nosotros normalmente, nuestra presión hidrostática es aumentada y nuestra oncótica es disminuida. Para que haya, para que el contenido de nuestras proteínas esté en nuestro, en nuestro cuerpo, normal. No hay una extravasación, no hay nada. Todo es normal. Esa es la parte normal. Pero, vamos a ver que cuando nosotros tenemos un transudado, el líquido no inflamatorio, que se origina por alteración ya sea de factores sistémicos, que afecta a la reabsorción de los líquidos. Ejemplo, podemos dar el amuento de la presión hidrostática y disminuye la presión oncótica. O sea, en nuestro cuerpo, lo normal es que esté la presión hidrostática aumentada. O sea, está en constante equilibrio. Pero, en cambio, en el transudado, hay una presión hidrostática aumentada y una presión oncótica disminuida, de lo normal que es un equilibrio. Acá hay un equilibrio, para que no haya ni una extravasación. Y, en cambio, acá en la parte del transudado, hay un aumento en la presión. La presión aumenta, hidrostática, y la presión oncótica va a disminuir. Eso es su característica de los transudados. Puede ser, es por una inflamación de un líquido. El transudado, también su característica es que es no inflamatorio. Y se origina por alteraciones de factores sistémicos. Eso recuerda, el transudado es no inflamatorio. Y, en cambio, el exudado, que sí es inflamatorio, ahí luego vamos a ver en qué enfermedades es tal, cuál es tal, cuál es tal, cuál es exudado. El exudado es un líquido inflamatorio, que se da por el aumento de la permeabilidad capilar. Esto es que existe un efecto llamado insulto en la membrana. Es una inflamación, como ven, y existe, hay una vasodilatación, y, por ende, la permeabilidad está aumentada. Y es como que es un aumento de la permeabilidad capilar. Como acá, esto está aumentado. Y, por ende, bueno, pues las proteínas salen de donde deberían estar y porque hay una permeabilidad aumentada y hay una vasodilatación. Pero, en consecuencia, el exudado es por una inflamación. Bueno, entonces, esta parte de generalidades, ¿alguna pregunta? Todo claro. Ya, muchas gracias. Ya, ahora sí, vamos a pasar al líquido pleural. Aquí sí quiero que, por favor, me presten atención, porque justamente las preguntas que vienen en los exámenes o pasitos es más del líquido pleural. Entonces, presten atención, por favor. Ahora sí, vamos a ver qué es el líquido pleural y vamos a ver las generalidades de este líquido. Primero, vamos a ver un poco de semiología, o sea, de lo que ustedes están llevando en Medicina 1. Vamos a reconocer que una persona cuando tiene derrame pleural lo que tiene es tos, disnia y dolor pleurítico, que son las manifestaciones más características de esta enfermedad. Y nosotros cuando le vamos a hacer la percusión, o sea, la exploración física, vamos a ver que va a tener matidez en el campo pulmonar afectado. Vamos a escuchar como si fuera una pared, así, como que ustedes golpeen su pared y van a escuchar ese ruido. Algo así es la matidez. Entonces, vamos a ponerles acá que los síntomas principales son tos, disnia y dolor pleurítico. Y ustedes van a escuchar la famosa matidez. Ya, ustedes van a escuchar la famosa matidez. Entonces, luego vamos a ver que para la parte de laboratorio nos vamos y vamos a tener la muestra para ver el estudio mediante una toracoséntesis para ver qué, para estudiarlo y para ver si es un, qué tipo de células son, todo eso vamos a ver. Y se utiliza para hacer un frotis y luego finalizarlo, este derrame pleural. Entonces, pero y este, les tienen que recordarse que este estudio, que este, para sacar este, esta muestra, tenemos que hacer, de líquido tenemos que hacer la toracoséntesis, se hace. Ya. Luego vamos a pasar a la parte de la radiografía, que es importante que ustedes sepan, porque también se llevan un diagnóstico 1 y también hay seguro, les deben de explicar, y que es cuando el paciente está de pie, se le toma la radiografía y se puede evidenciar que existen unos borramientos o eliminamientos de los senos costofrénicos o costodiafragmáticos. Esto quiere decir que el derrame lo vamos a ver color blanco. O sea, lo vamos a ver, aquí está, esto, esto es el derrame, como justamente estoy poniendo, este es el derrame. Nosotros vamos a verlo, que está, bueno, para explicarles, es que está color blanco y esto en sí es el agua, o sea, el derrame que está pasando. Entonces, este derrame va a ser tanto que va a borrar tanto los ángulos costofrénicos que hay costodiafragmáticos, porque está llegando tanto el derrame que lo borra. Entonces, aquí normalmente, como ven al otro lado, existen estos ángulos que son costofrénicos y costodiafragmáticos. En cambio, el derrame, como llega tanto, lo borra. Esa es su característica, borra estos senos y ángulos. Entonces, para que se recuerden, no más. Y luego vamos a ver los famosos, esto sí quiero que sepan, los famosos triteros de LINE. Ustedes tienen que arrasar, tienen que diferenciar cuándo es un exudado y cuándo es un transudado. Tienen que diferenciar con los triteros de LINE. Y vamos a ver que acá en los exudados, vamos a ver tres relaciones, tanto con el LDH, con proteínas y con el líquido pleural. Vamos a ver que con líquido pleural en los exudados, tienen que ser mayor a 0,6. En cambio, en los transudados, menor a 0,6. En los exudados, en la parte de relación de proteínas de líquido con proteínas del suero, tienen que ser mayor a 5 y en la parte de transudados, menor a 5. En exudados, tienen que ser mayor a 2 tercios del líquido de límite normal, en la parte del LDH, en el líquido pleural. Y en transudados, es menor a 2 tercios del límite. Como ya se dieron cuenta, son contrarios. Si exudado es mayor a 0,6 en la parte de líquido pleural con LDH, en transudado va a ser lo contrario, va a ser menor a 0,6. Si exudado es líquido pleural con relación a proteínas, es mayor a 0,5, transudado va a ser lo contrario. Eso tiene que ustedes recordarse, que exudado y transudado, en la parte de los criterios del LINE, es lo contrario. Entonces, apréndase bien si quieren exudado y luego, para que trasudado lo puedan ustedes ya sacar, porque son lo contrario. Entonces, vamos a ver. Acá está justamente la parte de los criterios del LINE. Aquí está. Esto sí es muy importante, como ya les dije, viene en los pasitos, viene en el examen parcial que ustedes van a dar. Y esto ustedes tienen que saber. Vamos a ver, como ya les expliqué, el transudado, el LDH con suero, tienen que reconocer que es menor a 0,6. En el LINE, con líquido pleural, es menor a 2 tercios. Y cuando es en la parte de proteínas, líquido pleural con suero, es menor a 0,5. Ahora, los nuevos criterios del LINE también incluyen la bilirrubina y el colesterol y la albúmina. Estos son nuevos, todos esos tres. Esa parte de, espera, sí, la parte de acá, último, estos tres son nuevos. Pero igual tienen que saberlo. Justamente, la albúmina recién en los últimos años se agregó. Y este gradiente de albúmina ha tomado mucha importancia. El gradiente de albúmina es la diferencia de albúmina en suero menos la albúmina en líquido pleural. A ver, esto, ustedes, también es bueno que sepan estos tres últimos. Recuérdense, esto es importante ahora. Pero estos tres son los más característicos, los que siempre preguntan, los que van a verlo hasta cuando den suena. Entonces, pero estos tres también últimos tienen que saberlo. Son pequeños números, yo creo que ustedes iban a memorizarlo, van a poderlo. Entonces, normalmente, al menos aprendan a hacer trasudado bien, para que exudado lo puedan sacar, porque es lo contrario. Entonces, aquí más de lo mismo. Y aquí, esta parte es lo importante. El trasudado, ¿en qué enfermedades más características lo vamos a ver? Lo vamos a ver en las enfermedades de insuficiencia cardíaca congestiva, en la parte del hipotiroidismo, en las fallas del ventrículo derecho, en la cirrosis hepática, en la hipoalbuminemia y el síndrome nefrótico. Se dan cuenta que el trasudado es más como que fallas así sistémicas, grandes. En cambio, el exudado, vamos a verlo en enfermedades como tuberculosis, neoplasias, derrame paraneumónico, artritis reumatoide, pancreatitis y lupus. Son más para enfermedades de órganos locales, como la tuberculosis. Lo que sí quiero que de aquí se aprenda es cuando exudado, qué enfermedades dan, y mayormente preguntan en la parte de tuberculosis, la parte de neoplasias. Eso, ah, y lupus, no olviden, ahí está. Eso, esas tres enfermedades son las que más preguntan los doctores, porque son las más características de exudado. En la parte de transudado, lo que más preguntan son las insuficiencias cardiaocongestivas, la hipotiroidismo y el cirrosis. Esos son los que, ah, y el síndrome nefrótico, bueno, ya esto es una característica. Pero más pregunta, insuficiencia cardiaocongestiva, cirrosis hepática y también hipotiroidismo y también síndrome nefrótico. Esos son los más preguntados. Yo quiero que ustedes aprendan esas enfermedades, sepan reconocer, viene en el parcial, tienen que estudiarlo. Esto es muy importante. ¿Entienden? Ojito con eso. Puede venir en el parcial. Bueno, siempre viene en el parcial, entonces estudien eso. Ese día puede estudiarse. Luego, aquí está más causas. Vamos a ver, como ve aquí, hay dos causas que son bien, que siempre preguntan. Insuficiencia cardiaocongestiva, que ya lo hemos visto, que es más del 25%, y la cirrosis hepática, que es el 15%. Nosotros debemos manejar la enfermedad base subyacente, porque, recuerden, el transudado es más sistémico. Entonces, ustedes deben buscar las enfermedades de base. En cambio, en el exudado, que es más local para un órgano, hay dos enfermedades que son las más importantes, que son las neoplasias y los procesos paraneumónicos, que son la anemonía y que es la TBC. Recuérdense. Esos dos son importantes. Son los más preguntados. Y ustedes deben de saberlo. Y también deben saber, digamos, TBC es específico para exudado. Entonces, recuérdense que TBC siempre les va a preguntarle en los casos clínicos para que ustedes sepan, reconoce si es un exudado o transudado. Y si es la cara congestiva, también específico para transudado. Ahora vamos a ver las características, tanto macroscópicas como microscópicas, de los derrames plurales. Vamos a ver el aspecto del derrame plural. Vamos a ver primero, es un exudado. Vamos a ver que hay dos exudados y transudados. En la parte de los exudados, en los derrames, vamos a ver que su aspecto es más turbio y el color es más hemático, amarillento, lechoso, verdoso, acá dice. Y presenta coágulo. Entonces, recuérdense que el derrame plural en la parte de exudado es más como que el color puede ser tanto lechoso, hemorrágico o verdoso. Tienen varios colores. Y se presenta los coágulos. Entonces, aquí el aspecto es turbio, turbio variable. Y en cambio, en los exudados, el aspecto es transparente, es lo contrario, transparente. Y el color es amarillo pálido y no forma coágulos. Aquí forma coágulos, aquí no. Es una presencia, este es un transudado pleural, pero de insuficiencia cardíaca. Sería un exudado como de TBC, sería otro color, sería así como diferente. Entonces, aquí, recuérdense eso, exudado es más turbio. En cambio, el transudado es más transparente y, úsale como que es la imagen, más transparente, amarillo pálido. Recuerden eso. Luego, vamos a ver la parte microscópica, como les dije. Primero vamos a la macro, que es lo que se ve a simple vista. Y nosotros vamos a reconocerlo. Y luego vamos a ver la parte microscópica, que vamos a ver que nosotros vamos a hacer para el diagnóstico del derrame. También vamos a ver los hematíes, los leucocitos y las células mesoteliales. Primero vamos a ver, la evaluación está muy limitada a la aplicación diagnóstica, pero eso nos permite a nosotros orientarnos al estudio del líquido pleural hacia lo que podemos encontrar en este. Cuando evaluamos los hematíes, primero vamos a ver, sale ser si estamos ante la presencia de un líquido borrágico o no. Los hematíes se encuentran en el líquido pleural por el traumatismo mismo, en que significa que el procedimiento de toracocentesis que nosotros hacemos, pero esto va a una cantidad no tan grande o se va limpiando conforme sale el líquido pleural hacia el frasco que nosotros vamos a recolectar. Entonces, el líquido pleural en los hematíes es para reconocer si hay líquido hemorrágico o no, así de simple. Y nosotros vamos a ver que los hematíes es, vamos a verlo mayor a 100, por 10 a la 9 en lictros, y no vamos a ver más, le vamos a ver en parte de infartos pulmonares, embolas pulmonares o neoflasias y traumatismos, tanto por lo mismo, porque va para reconocer si hay un sangrado, un líquido hemorrágico o no. Y luego, ah, y esto es el famoso hemotórax. Cuando el hematógrito vamos a ver los que hay más del 50%, el famoso hemotórax se ve. Luego están los leococitos que establecen, bueno, vamos a ver los leococitos que son los recuentos que no es muy fiable para diferenciar si es trasudados o exudados, pero sí es útil para, es un recuento diferencial y frotices con láminos. No es tan específico para reconocer, entonces no es tan importante, pero sí. Las células mesoteliales, ahí vamos a ver, justamente esas células mesoteliales que vamos a ver en cuatro enfermedades, vamos a verlo en derrames, pero en etiologías inflamatorias, que son la tuberculosis, el ciclo inflamatorio y el epiema. La tuberculosis será en trasudado o en un exudado. A ver, chicos, un exudado, exacto, eso era, la TBC es un exudado. Entonces lo vamos a ver en las mesoteliales en derrames inflamatorias, que quiere decir en exudados. Sigamos. La clase, bueno, lo que vamos a ver para diferenciar si es un trasudado o un exudado, vamos a ver el tipo celular. En los transudados, vamos a ver que tiene el mismo tipo celular que el líquido pleural normal. Y vamos a ver el linfocito del 100% y 10% de los transudados tienen un predominio de polimorfos nucleares. Pero eso no tiene un significado clínico. Entonces solamente tenemos que recordar que los transudados tienen el mismo tipo de células que un líquido pleural normal. Esto. Y en cambio, los exudados, que son los inflamatorios, sí, vamos a ver que hay polimorfos nucleares, vamos a ver que hay linfocito, se usa inófilos, por lo mismo, porque son inflamatorios. Entonces, insulina de cara congestiva, vamos a ver el trasudado, que ya les dije que este es bien importante, fibromio hipotermia, proteína, gire y cirrosis, que también es bien importante. Luego vamos a ver la parte de exudado, que son los derrames paranormónicos, TBC, lupus, neoplasias. Eso vamos a ver, pero polimorfos nucleares, en lipocitos vamos a ver TBC, lupus, artritis reumatoide y la parte de los xenófilos son los parásitos. Y hongos y todo eso, pero recuérdense, más parásitos. Entonces, sigamos. Ya. Luego vamos a ver el estudio de microbiología por cultivo. En esto vamos a ver que la tensión de gran tiene sensibilidad de 50%, y en cambio el síndrome tiene 10%. Y nosotros vamos a, para ver TBC, vamos a hacer los cultivos de micobacteria, que se hacen normalmente con low-way y jensen. Ustedes ya saben. Y para hongos, también se hace, justamente para reconocer histoplasma. Esto es más para que sepan que nosotros podemos hacer cultivos. Hay unas pruebas, la prueba, esta prueba de examinaza, la famosa ADA, que ustedes deben saber, es justamente para si existe una tuberculosis pleural. Si excede menor a 40 unidades por litro, ustedes escriben las posibilidades de que haya TBC pulmonar. Nosotros vamos a ver la diagnóstica de examinaza, la ADA es para TBC. Los valores mayores a 72 son altamente específicos para tuberculosis, entonces recuerden esto. Y bueno, el rendimiento mejora con la biopsia, pero también puede elevarse con linfomas o para neumonía. Pero recuerden que el ADA es justamente para TBC. Luego vamos a pasar a la parte de líquido peritoneal. En la parte de líquido peritoneal ustedes deben de reconocer la citis. La citis es una acumulación patológica de más de 25 mililitros de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Y mayormente lo vamos a ver en la parte de cirrosis hepáticas con hipertensión pulmonar, por tarde. Entonces tienen que saber que es más de 25 mililitros. Y frecuentemente lo van a ver en qué enfermedad, cirrosis. Luego también lo van a ver en insulina cardagal. También en nefropatías, infecciones, carcinomatosis, peritoneal. Pero mayormente es en cirrosis. Como, ah, ya, esta parte de acá ustedes ven, deben a la persona que está como que es una hinchazón. Ya, eso es porque hay una acumulación mayor de 25 mililitros dentro de la cavidad peritoneal. Y es como que la persona está desarrollando justamente esta cirrosis hepática con hipertensión portal. Y nosotros tenemos que sacarle la prueba, que justamente vamos a ver acá, la paracentesis, para ver si es que es un, para ver, analizar el líquido acíptico. Entonces, la anamnesis, primero, la parte clínica, nosotros vamos a ver que, vamos a tener que preguntar a nuestro paciente si tiene factores de enfermedades hepáticas, ya sea que es un paciente alcohólico, drogadicto, tatuajes o transfusiones. Entonces, siempre tenemos que saber los factores, los antecedentes patológicos de la persona para poder diagnosticarlo o tener la conclusión de lo que puede ser. Luego vamos a ver la parte de exploraciones físicas, vamos a ver los hallazgos físicos, vamos a ver la percusión abdominal, si existe matidez, recuérdense, matidez. Y van a ver el famoso signo de la oleada positivo. El signo de la oleada es como cuando le hacen así al paciente en su estómago y se va a hacer así, como una oleada, algo así. Es el signo de la oleada. Y luego, circulación colateral. En la parte de lo que nos importa aquí, análisis del líquido acítico, ustedes van a ver que la apariencia del líquido acítico, van a ver el conteo de células, van a ver las concentraciones de albumina y las proteínas totales. Y nosotros vamos a hacer el líquido, este examen lo hacemos mediante la paracentesis, para sacar un poco de líquido y nosotros y hacernos la prueba. Entonces recuerden, paracentesis. El líquido peritoneal normal. Lo normal que nosotros vamos a ver en nuestro líquido va a ser que sea limpio, transparente, color amarillo claro, sin coagulación, sin leucocitos menor a 300, sin eritrocitos, glucosa entre 70 a 100, proteínas de 0.3 a 4.1, amilasa de 138 a 4.4, un lastato menor a 25 y un pH mayor a 7.35. Lo normal. Eso es lo que vamos a ver en nuestro líquido peritoneal normal. Pero aquí vamos a pasar a la parte de asitis, ya cuando es patológico. Vamos a ver que macroscópicamente nosotros vamos a ver que puede ser amarillo pálido, cuando es lo normal, lo usa referencia. Pero nosotros vamos a ver cuando es rosado o rojo, lo vamos a ver en dos, en neoplasias y en traumatismo. O sea, esto, neoplasias y traumatismo. Cuando es medio verdoso, lo vamos a ver en una contaminación biliar y blanquecinos o quilosos, que es esto, lo vamos a ver en alta concentración de triglicéridos, cuando están superiores a 100. El aspecto normalmente debería ser claro, transparente, pero no, lo vamos a ver turbio. Y eso quiere decir que hay un exceso de leucocitos, hematíes, contaminación. Entonces, recuerden que van a ver lo turbio, cuando ya es patológico, y lo normal es que se vea claro, transparente. Luego, en la parte de recuento diferencial... ¿Qué pasó, creo? Ahí está. En la parte de recuento diferencial de leucocitos, en la citis cirrótica, cuando no es complicada, la concentración de leucocitos es inferior a 250, recuerden que no es complicada. Pero en la peritonitis basteriana, o también conocida como PBE, es la causa más frecuente de aumento en el número absoluto de antrófilos. Eso quiere decir que los polimorfos nucleares llegan a mayor a 250. Eso es en la peritonitis basteriana espontánea. Cuando el PMM es mayor a 250, entonces aquí... Los polimorfos nucleares. En peritonitis de TBC y, bueno, carcinomatosis peritoneal, lo que van a ver es aumento de linfocitos cuando es mayor a 200. Eso es en peritonitis de TBC y carcinomatosis. También puede haber aumento de linfocitos en una citis quilosa, pero mayormente que se recuerden en TBC y carcinomatosis es linfocitos cuando es mayor a 200. Y asitis eusinofílica, van a ver que los eusinofilos son mayor a 100. Eso, recuerden. Cuando es peritonitis basteriana espontánea, es polimorfos nucleares mayor a 250. Cuando es TBC y carcinomatosis, linfocitos mayor a 200. Y eusinofílica asitis es eusinofilos mayor a 100. Ahora vamos a ver la parte del líquido sinovial. Vamos a ver las generalidades. Nosotros vemos que nuestro líquido sinovial es un líquido viscoso, ultrafiltrado. Sus funciones es tanto la lubricación del cartílago y la nutrición del cartílago articular. Y contiene muy pocas proteínas y células, pero es rico en ácido hialuránico, la cual es responsable de su viscosidad. Bueno, la parte de nuestro líquido, ustedes deben reconocer que son estériles. O sea, no debería haber nada, ninguna proteína, nada, ninguna célula, nada. Es estéril. Siempre nuestro líquido sinovial debería ser estéril. Eso es lo normal. Y nosotros vamos, cuando ya hay algo patológico, el examen que vamos a utilizar para sacar y para ver este líquido va a ser la artroséntesis. Que justamente acá lo vemos, como el médico está haciéndole su artroséntesis para ver si es que el líquido sinovial está patológico o está sano. Y nosotros vamos a ver nuestro líquido macroscópicamente. Lo normal es que lo veamos incoloro. Incoloro o puede ser un poquito amarillo, pero incoloro es lo normal. Y cuando ya está amarillo intenso es que hay un proceso inflamatorio. Y cuando ya está verdoso es que hay bacterias. Recuerda, verdoso, bacterias, amarillo intenso, inflamatorio. Blanquecino o lechoso, cuando hay cristales, mayormente los ureatos. Y que eso vamos a ver en la artritis gotosa. Luego en la final vamos a ver los tipos de cristales. Y luego rojo hemático, cuando ya sea una artritis hemorrágica o traumatismo. El aspecto, lo normal, es que ya les dije, tiene que ser transparente. Y en cambio, cuando está patológico, está turbio. Y eso nos dice que tiene presencia de leucocitos. Y la viscosidad, por la polimerasa de ácido hialurónico, siempre va a ser viscoso. Pero la inflamación lo que hace es afecta tanto a la producción de ácido hialurónico como su polimerización. Bueno, lo que hace es que se produzca menos viscosidad. La inflamación, ¿qué hace? Menos viscosidad. Y la filancia, que es para medir nosotros la viscosidad. Vemos que observamos que acaban de formar una hebra. Esto es filancia. Vamos a ver que normalmente debería formar una hebra. Pero como en la inflamatoria disminuye esa viscosidad, si esto sale negativo, es que ya, bueno, la persona tiene algo patológico. Porque disminuye. Y lo normal es tener una hebra entre 3 a 6 centímetros. Nosotros, mediante la filancia. Es lo que vemos nosotros, la viscosidad. Microscópicamente, vamos a ver que el líquido sinovial no patológico es hasta 200 leucocitos, nada más. Podemos encontrar. Pero, y mayormente hay mononucleares. En cambio, cuando los neutrofilos polimorfos nucleares, los normales van a dar menos de 25. Y si es mayor a 90, nosotros tenemos que sospechar sí o sí que es una artritis séptica o microcristalina. Recuérdense, cuando el polimorfo nuclear, los normales quedan menos de 25. Pero hay más de 90, es una sospecha de artritis séptica. Eso, recuérdense, porque justamente su doctora lo subrayó. Entonces, es muy importante. En la que vamos a ver los principales cristales, como ya les expliqué, que ustedes, como les dije aquí, justamente, que van a verlo en blanquecino o lechoso, macroscópicamente, que son polos cristales del urato de artritis gotosa. Entonces, aquí vamos a ver los principales cristales. Vamos a ver que el urato monosólico, como dice acá, el ácido úrico, mayormente lo van a ver en la gota. Esto sí es muy importante que quiero que sepan. Urato monosólico, gota. Así de simple. Aspecto, bueno, son como agujas, como observan en la imagen, y mayormente es por el aumento del ácido úrico sérico. Aquí ven, son como agujas que se ven. En cambio, el pirofosfato cálcico es llamada la pseudogota. Y su aspecto es más de rombos, rectangulares, y es por el incremento del calcio sérico. Ustedes tienen que, esto es pirofosfato, y su aspecto es rombo y rectangulares. En cambio, es de agujas. Tienen que saber cuál es la diferencia entre gota y pseudogota, y tienen que saber que los principales cristales de gota es su urato monosólico. En cambio, en pseudogota es pirofosfato de calcio. Eso tienen que saber. Y en gota, su aspecto es el urato monosólico, su aspecto es como aguja. En cambio, en pseudogota es como rombo. Y aquí hay más. Es una lámina como resumen de todos los cristales que hay. Pero ustedes tienen que saber, como ya les dije, en gota es el... Espérate, ¿dónde está? Bueno, ya. Ya, tienen que saber. Esto es más como un resumen, pero ustedes tienen que saber qué. A ver, monosódico, ya. Calcio, colesterol. Bueno, es para que sepa reconocer cómo es el colesterol. En que el colesterol normalmente se ven líquidos inflamatorios, ya sea en pacitis con artritis reumatoide o con LES. Luego vamos a ver el oxalato de calcio, que mayormente se ve en daño renal. Ustedes... Esto su doctora lo marcó, entonces es muy importante que sepa. Y hidroxia patita, diré. La hidroxia patita, que es una... Es un fosfato de calcio. Mayormente ven inflamatorias, inflamaciones y en sintomáticas agudas como la osteoartosis, perdón. Y mayormente... Y en los líquidos, bueno. Hay lípidos que se ven también monoartritis, poliartritis, bueno ya. Lo que quiero que sepan es el calcio, el oxalato de calcio, que se ve exclusivo en daño renal. El colesterol, que se ven líquidos inflamatorios, como artritis reumatoide y LES. Lo demás ya es complementario y aquí igualito tiene su diapositiva para que puedan verlo, leerlo. Y terminamos. Esto es lo último. Yo les deseo mucha suerte en su examen parcial que van a tener. Igual no se asusten que después de la clase les voy a mandar un mensaje por el grupo para que ustedes... Para el repaso y también coordinar la clase número 8, que es la primera clase del final. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, interrogante, duda, ya sea de este tema, de los demás temas anteriores, que yo sé que ustedes ya están estudiando desde hace un mes para su parcial. Entonces, ¿alguna duda? Pregunta, algo que no les dejó claro, que expliqué muy rápido o no expliqué muy bien. No, bueno chicos, díganme. Todo claro, gracias. Sí, todo claro. No, ni una duda. Si es así, si está todo claro, que yo sé que está todo claro. Díganme, ¿cuáles son las enfermedades detrás de su dado? Sí, todo claro. Sí, te han sudado. Ya, ahora te he exudado. Díganme de exudado. Tuberculosis. Gracias. Ya, exacto. ¿Y qué más? No se olviden de artritis. Bueno, ya. Lo que creo que se aprende es de tuberculosis y no de plesios. Ya, entonces, díganme... Bueno, los criterios del line... Ya. Bueno, cuando en la parte de líquido pleural, LDH con líquido pleural y LDH con suero, ¿el transudado es mayor a 0.6 o es menor a 0.6? Menor. Ya, está bien. Y en la parte de proteínas con suero, proteínas y suero, relación, ¿el exudado es mayor a 0.5 o menor a 0.5? Mayor. Eso sí tienen que saber, qué son los criterios del line, a ver qué más quiero que sepan. La parte de... A ver... Ya. Cuando la gota, justamente ahorita, ¿qué cristal vamos a encontrar en gota? ¿Qué tipo de cristal? ¿Ácido úrico? Claro, ese es por el aumento de ácido úrico, pero por el aumento de ácido úrico se forma un cristal. ¿Cómo se llama ese cristal? Urato monosódico. Exacto. El urato monosódico. Eso recuérdense, porque su autogota es el pirofosfato cálcico. Bueno, ya en la parte de la partida, lo que ustedes deben saber es en la parte de peritonitis bacteriana espontánea, porque su doctora lo marcó. Entonces, es importante que sepan que polimorfos nucleares mayor a cuánto era? Mayor a 250. Exacto. Ya. Exacto. Ya. Eso sí, quiero que sepan. Y nada más. Hasta ahora es todo muy bien. Entonces, con eso ya terminamos la clase. Ahorita les voy a pasar su post-3. Bien. Bien.